Ok, ahora vamos a hacer una prueba para poder instalar y ejecutar correctamente Zoom Ahora bien, yo ya lo tengo instalado pero voy a mostrarte como hay que descargarlo Este es un navegador, el tuyo puede ser diferente, es la forma en la que yo me meto a internet Tu te puedes meter a buscar por ejemplo en google, google.com en la barra de direcciones Y aquí en google en el buscador busca simplemente Zoom, descargar, listo Yo se que probablemente ya tienes el programa pero creo que hay un paso adicional que nos falta Estoy yéndome al primer resultado que dice Download Center, es el centro de descargas de Zoom Y aquí lo que la página va a mostrar directamente va a identificar que versión corresponde mejor a mi computadora Puede que este dato sea diferente para la tuya pero aquí me muestra que yo necesito esta versión Y la mía dice estas especificaciones Bueno, lo único que hay que hacer aquí es dar clic en descargar Vamos a esperar que baje el archivo En mi caso las descargas se muestran de este lado arriba a la derecha Antes de eso claro hay que decir donde lo vamos a descargar Yo lo voy a poner que lo voy a descargar en el escritorio por ejemplo Pero tu puedes escoger descargas donde tu quieras Este va a ser el nombre del archivo Hay que identificarlo bien Entonces una cosa es descargarlo primero Vamos a poner aquí guardar Y ahora en mi navegador en la parte superior derecha se muestran las descargas Aquí me va diciendo que progreso tiene Vamos a esperar a que baje completamente Me va a tomar un par de minutitos por la velocidad ahorita que está un poquito lenta Se me vuelve un poquito lenta la conexión ya por la noche Esto es normal A veces estos son los momentos en los que suelen ser más utilizadas las redes Si por eso la demanda de este programa en particular O si este servicio de internet es común en la zona donde vives Por ejemplo aquí todos utilizamos pues el mismo proveedor de internet Es el de Easy TV Creo Entonces suele ser una hora en la que la descarga tarda un poquito más Entonces vamos a esperar a que baje Baje correctamente Recuerda esto va a descargarse en la carpeta En la ubicación donde tu le indiques a tu computadora Yo le puse Si recuerdas que me la pusiera Que la guardara en el escritorio Yo te recomendaría que hicieras eso Que lo guardes en el escritorio para que sea más fácil de ubicar Pero este es el archivo de instalación Este no va a ejecutar el programa Este te va a ayudar a tenerlo en tu computadora Lo que yo he notado es que sueles iniciar sesión desde un navegador de internet Y por supuesto ahí no vas a tener todos los beneficios que el programa ofrece Como esta facilidad de organizar tus sesiones Ponerles nombre Identificar en que horario y fecha Y pues claro ya una vez que tengas esos datos Puedes tú como lo que estás buscando es Indicar específicamente una sesión recurrente Es decir que utilicen el mismo código cada vez que tú quieras iniciar Aquí la descarga de término Yo tengo de dos Puedo dar doble clic aquí donde dice descarga finalizada Puedo abrir la carpeta dándole clic en este folder Pero como tu navegador puede ser diferente Vamos a hacer lo siguiente Si sigues mi consejo y lo descargas en el escritorio Minimizando la ventana del navegador aquí Esto es mi escritorio Donde tenemos todos los iconos de inicio Y aquí abajo está la barra de tareas Y el botón inicio La barra de inicio perdón Y el botón inicio Bueno El archivo que yo descargue fue este Si lo alcanza a ver Está aquí abajo a la izquierda Este es el archivo En mi caso si muestra la extensión .exe Esto es un ejecutable Es decir es un documento Es un archivo que se va a instalar Puede que el tuyo no lo muestre Pero no importa Siempre y cuando tú veas este icono El de la camarita con el fondo azul Este va a ser el archivo para ejecutar zoom Como tú puedes ver yo bajo Que ya lo tengo instalado Entonces no va a tener mucho efecto reinstalarlo De todos modos Lo que te recomiendo que hagas Para instalarlo es Doble clic o clic derecho Quítalo un poquito Clic derecho y abrir Sale Más sencillo Doble clic Así Lo que va a hacer esto es Ejecutar el archivo Y si yo le doy clic aquí en ejecutar Va a instalar el programa en mi computadora No tiene caso Ahora que lo haga Porque yo ya lo tengo instalado Aquí lo tengo Pero este icono que tengo en esta barra Es probable que no se muestre Cuando completes todo el proceso de instalación Que toma un par de minutos Esto aquí Le picas aquí en ejecutar Te pregunta si está segura Si pones aquí unos permisos Nada más dile que sí a todo Y lo va a instalar Bueno una vez que lo instales Aquí en el botón inicio El de la ventana Aquí le picas Y hay de dos formas O puedes buscar el archivo Aquí en este listado que tienes Si tu navegador Me parece que también tienes Windows 10 Así como yo Puedes buscarlo con esta barra Y te vas hasta el fondo 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 Porque pues El programa empieza con Z Es Zoom Entonces le picas aquí Y lo abres de esta forma Así va a aparecer Si ya está instalado Otra forma de buscarlo es Si en lugar del botón inicio Tienes aquí también el botón Para buscar esta lupita Le picas aquí Y aquí donde dice Escribe aquí para buscar Simplemente escribes Zoom con Z Z-W-O-M Y en los resultados Va a aparecer aquí Zoom De acuerdo Esas son dos formas De ubicar el programa Una vez que lo hayas instalado Entonces aquí basta Con darle nada más un clic Le voy a picar Y lo que va a hacer es Ejecutar el programa Ahora sí Ya que está instalado Lo va a ejecutar En mi caso yo ya tenía Una sesión abierta Déjame cierro sesión aquí Rápidamente Cierro sesión Y Ok Cuando tú ejecutas el programa Te va a aparecer Esta ventana Puedes entrar tú Este Con la cuenta de correo Que diste de alta Y el Y la contraseña Que también diste de alta En la página de internet Para eso es La página de internet Zoom Para que tú Des de alta tu cuenta Yo pongo aquí mis datos Para poder entrar a Mi cuenta de Zoom La contraseña Y ahora sí Ingresar Puedes marcar esta casilla O desmarcarla Significa Si está marcada Que te mantenga Con sesión iniciada Por eso viste Que ahorita que yo Ejecuté el programa Salió ya mi cuenta Este Con mi icono acá arriba Porque tenía mi cuenta Así para que me deje Con sesión iniciada Para ahorrar tiempo Entonces yo la pongo aquí Donde dice Sign in Significa ingresar Aquí le picamos Y ahora sí Va a entrar a tu Este Cuenta Aquí estamos De acuerdo Esta ventana Es la ventana principal Para que tú Puedas realizar Tus sesiones Aquí en estos En esta ventana Donde tenemos estos Cuatro iconos Del lado izquierdo El que empieza Con el botón naranjado Con una camarita De fondo naranja ¿Lo ves? Que dice Nueva sesión New meeting Aquí le puedes Picar en esta flechita Que tienes abajo Y seleccionar Estas opciones Puedes decir que Inicie con video Start with video Y vas a notar Como se le quita Una rayita aquí Que tachaba la cámara O le puedes Desmarcar la casilla Esto solo significa Que vas a iniciar Tu sesión Sin la cámara Y utilizar Tu cuenta Tu ID Personal Para sesiones O lo puedes Desmarcar Y después Escoger uno De aquí abajo Le pones que sí Y va a utilizar El mismo siempre Ahora Esta es una forma De iniciar sesión Sin embargo Si lo que tú quieres Es tener diferentes sesiones Lo que hay que hacer Es ir a la parte De sesiones Aquí arriba Donde está La palabra Meetings Y el relojito Aquí le vamos a dar clic Y ahora Como puedes ver Yo tengo dos sesiones Recurrentes Estas yo las generé Hace tiempo Cada una de ellas Tiene un ID Distinto Aquí está el ID Lo puedes ver Este es uno Y acá tiene uno diferente El ID se va a asignar En automático Cuando tú Hagas tu sesión Eso te lo asigna ¿De acuerdo? Lo que tú puedes Editar son otras cositas Por ejemplo Digamos que quieres Una sesión nueva La forma de hacerlo Es aquí arriba En este botón más Donde dice Schedule Meeting Eso quiere decir Agendar una sesión Le vamos a dar clic Y luego dice En esas opciones Schedule Meeting Agendar una sesión Schedule from Outlook Es decir Vamos a agendar Desde una cuenta de Outlook O Schedule from Google Calendar Es decir Agendar desde El calendario de Google Vámonos por la sencilla Vamos a agendar Una sesión Nada más aquí Damos clic Y ahora aparece Esta ventana Donde primero Vamos a poner el nombre Entonces aquí Vamos a darle Nombre a la sesión Sesión de Contratos Vamos a dejarlo así Este nombre Se puede modificar Estos datos Que siguen Son para que Tú indiques Cuando va a iniciar La sesión Pero por supuesto No quiere decir Que solo va a ocurrir Ese día Ahorita vamos a ver Por qué Yo estoy más próximo A las 8 de la noche Por eso me lo sugiere Pero yo le puedo poner Que vamos a empezar El día jueves Por ejemplo Y el jueves Yo voy a decir Que va a ser la sesión A las 10 de la mañana Esto es un ejemplo Nada más Todo esto es para que veas Que se puede modificar Ahora donde dice aquí Duration Si tuviéramos yo En mi caso No tengo una sesión Este No tengo una cuenta De paga Esta es la gratuita Y por eso me pone aquí 30 minutos como límite Pero tú le puedes poner 45 minutos Lo que tú quieras Aquí Cuando superamos Los 40 minutos Como en este caso Sale esta leyenda Dice Tu cuenta es básica Y por eso tienes Un límite de 40 minutos Así que te sugiero Que le deje así Como 30 minutos No pasa nada Le dejamos 30 minutos Si quieres Y ahora Esto es lo importante Donde dice aquí abajito Recruing Meeting Es una sesión Recurrente Si nosotros marcamos Esta sesión Esta casilla Fíjate lo que pasa Se van a quitar Los datos De hora Y fecha Eso quiere decir Que Este dato Esta sesión Va a Tener solo Un número de ID Que lo van a generar Automáticamente Aquí abajo Vámonos Ahora para acá abajito Donde dice Meeting ID Aquí abajito Tenemos dos opciones Dice Generate Automatically Esto quiere decir Generar automáticamente Esa es la recomendación Porque si utilizas Tu ID personal Este ID que tienes Y quieres hacer Más sesiones Posteriores Pues Solo puedes utilizar Uno Entonces Te sugiero que utilices Este de aquí Generar automáticamente Acá abajito Dice security Seguridad Dice Código de acceso Este lo puedes modificar Si quieres Por ejemplo Ponerle En vez de código de acceso Que te genera automáticamente KX mayúsculas AZ minúsculas 2 C minúscula Vamos a cambiarlo A Ponerle Por ejemplo Acceso 12 Con A mayúscula Y todo lo demás En minúscula Y el número 12 Esta va a ser Una contraseña Todas necesitan Una contraseña Es necesario Dejarlas A menos Que tengas Una cuenta De A menos que se la quites Por supuesto Ya no va a tener Contraseña Pero vamos a dejarla así Acceso 12 Pegado Esta va a ser Tu contraseña Este de aquí De waiting room Significa que Los que vayan a entrar A tu sesión Solo van a entrar Hasta que tu entres Y tu les des acceso Se lo puedes quitar Y cualquiera que tenga El acceso Cualquiera que tenga La contraseña Se puede meter Imagina que invitas A 10 personas Y a ti se te hace tarde Los 10 pueden entrar A la sesión Y mientras tu llegas Ellos pueden empezar A interactuar O sea pueden empezar A platicar Yo sugiero que dejes La sala de espera Aquí habilitada Y bueno Aquí donde dice video Dice host Este es el anfitrión Es decir Tu Tu quien vas a hacer La sesión Vas a poder Decidir Yo quiero entrar Con video O quiero entrar Sin video On para entrar Con video Off para sin video Es decir Encendido y apagado Ahora participants Estos son por supuesto Los integrantes De la sesión Les puedes decir Aquí que Entren con video O sin video Yo sugiero Que entremos Sin video Digo es Es más fácil Entrar a una sesión Sin video Después eventualmente Si se quiere Si se requiere Pues ya les decimos Entren con video Y aquí abajo En calendar Puedes pedir Que se Sincronice Esta información Con tu calendario De google Con el de outlook Con el que tu tengas Configurado Si quieres Después te puedo Explicar mejor Como hacer esto Pero Por mientras Dejar aquí Con otros calendarios Esto de opciones avanzadas Te surgió Que ahorita Mejor ni lo movamos Porque estos son los datos Que necesitamos Ahora Yo voy a irme aquí A donde dice Save Es decir Guardar Salvar Vamos a guardar aquí Y nota como ahora De este lado En el lado izquierdo Donde tengo Recurring meetings Mis sesiones recurrentes Tengo Este de aquí Este de acá Y esta es la nueva Sesión de contratos ¿Vale? Dice Esta Ventanita que se puso Enfrente Es de información General Para que nosotros Podamos compartir Esto con alguien más Yo te recomiendo Que hagamos esto Primero Hay de dos O vas a este botón azul Que dice Copy to clipboard Que significa copiar Al portapapeles Le picamos aquí Le dice La invitación Ha sido copiada A tu portapapeles El portapapeles No lo podemos ver Realmente En una En una computadora Es algo que Existe digamos En segundo plano Pero si nos vamos Por ejemplo A abrir Un bloc de notas Por ejemplo Yo aquí tengo El bloc de notas En la barra de inicio Porque suelo ocupar Mucho el bloc de notas Para explicar cosas Precisamente en sesiones De zoom Este es un bloc de notas Pero tú puedes abrir Una ventana de word O puedes irte directo A un mensaje De whatsapp Y vamos a Pegar Lo que acabamos de copiar A nuestro portapapeles Repito El portapapeles No se ve Mantiene la última Acción de copia De información Que haces en tu computadora ¿Y cómo lo pegamos? Hay varias formas Vamos a edición Pegar Como ves Puedes utilizar La combinación Tecla control Y sin soltar control Presionamos la tecla V O Sencillamente Botón derecho aquí En cualquier parte Donde se pueda ingresar texto Y pegamos Toda la información Que está acá atrás Todo esto Se puso aquí ¿Ya viste? Es lo mismo Otra forma también Por supuesto Es nada más Seleccionar Botón derecho Botón derecho No aparece Bueno Seleccionamos Copiamos Con las combinaciones Tecla control Más la letra C O bueno Nuevamente aquí Solamente copiar Al portapapeles Aquí está la información Que necesitas Para compartir Lo que Tú puedes compartir Es esto En vez Si a ti se sale Así en inglés Puedes cambiar Join submitted Por Entra a Mi sesión Este es el enlace Todo esto Es el enlace Y si piden Usuario y contraseña Puedes darles Este Perdón Este ID Y esta contraseña Que fue la que dimos De alta ¿Te acuerdas? Entonces Esta información Tú la puedes compartir Con las personas Que quieras Que estén En tu En tu sesión Vamos a cerrar Esto de acá Aquí Cada vez que Selecciono Una sesión Diferente Nota como No nada más El nombre Cambia Sino también El ID Porque es exclusivo El ID Es automático Y ese Lo tiene Cada quien El nombre Tú se lo cambias Lo cambiamos ahí Pero si aún así Quieres hacer Algunos cambios Fíjate Podemos ir aquí Donde dice Edit Editar Le picamos acá Editar No me deja Por alguna razón No me deja editar La nueva sesión Que hice Ah bueno Ya me dejó ahí Hay que insistir En nada más Entonces Editar sesión Puedes cambiar El nombre Puedes cambiarle La contraseña Si tú quieres Y si te vas A opciones avanzadas Puedes poner Este Si quieres Que los participantes Entren en cualquier momento Si quieres Que entren En silencio Si quieres Que se grave Automáticamente Tu sesión En tu computadora Y si quieres Este Bloquear La entrada Para diferentes Regiones Como sabes Este es un Programa De alcance mundial Y tú no quieres Que anden pasando Tu ID Y contraseña Por todos lados Entonces Vamos aquí Entre los de México Entonces Pero esas son Cosas que no Necesitamos ahorita Vamos a cancelar esto Y cuando tú quieras Iniciar sesión Recuerda Ellos van a entrar Con estos datos Que tú les das Así es como entran ellos Puede que le den Click aquí Al enlace Puede que tengan Que poner ID Y contraseña Y aquí están Entonces La que sea Es una opción válida Y cuando tú Iniciar sesión Nada más le das click aquí En stop Iniciar Y pum Ya empieza aquí La sesión A ejecutarse Es mi foto De perfil Este Aquí arriba Aparece el Tiempo Que se está Que se está Utilizando Del lado izquierdo Aquí abajo Tú puedes indicar Si quieres Este Habilitar tu micrófono Habilitar tu Cámara de video Seguridad Este Habilitar sala de espera Esto es algo que Algo que Configuramos al inicio Pero se lo puedes quitar aquí Todo esto es configurable Ver los participantes Que se abra La Este La sala de chat Etcétera Y al final aquí Pues ya cierras Terminas sesión Tan fácil Se va a cerrar la sesión En caso de que estuvieras grabando Va a salir aquí Un mensajito De que se está Convirtiendo el video Pero aquí ya terminas De utilizar esa sesión Y es así de sencillo Si tienes alguna duda Específico Me avisas ¿Vale? Voy a poner pausa a esto Y espero que esto te sirva ¡Hau!